Mi nombre es Juan Carlos Condori, soy miembro del Aiyu de Guaymalén y también soy Aymara, Aymara del Aiyu Lupaca. El 12 de octubre se lo puede evaluar como manera colectiva, porque muchas personas ahora que residen en Mendoza han perdido creo que la conciencia de lo que es la pertenencia a su propia nación, al ser nativos en estas tierras de la cultura quechua y tienen una identificación ya más reciente con lo que son las repúblicas y como que la conciencia colectiva está un poco en ese sentido confundida, más que todo de la parte de los más jóvenes. Y bueno, lo que se puede ver ahora también en particular en Mendoza es que la parte indígena ahora sigue trabajando en los campos, sigue trabajando en los campos de una manera a veces no tan favorable, como le dicen, de una manera precaria. Muchos que vienen a cosechar, por ejemplo, duermen en techo de lona, duermen en el piso. Y bueno, también en la situación, por ejemplo, de los ladrilleros, que la mayoría son descendientes indígenas, tienen condiciones de salud muy malas, insanas. Y bueno, son cosas que no se contemplan. Y más hay que sumarle también a que hay esta ley, por ejemplo, de que el niño no puede trabajar o no puede estar en el lugar de trabajo de los padres. Lo que pasa en Algarrobal, por ejemplo, muchos niños no pueden ser abandonados por sus papás en otros lugares, tienen que tenerlos en su cuidado. Y bueno, también se podría trabajar de ese lado. Pero lo que se puede ver, que hasta ahora los que eran dueños, no sé si dueños, sino los que estaban antes de las repúblicas, los pueblos originarios, ahora están en una condición, se podría decir, de un trabajo que pocas personas quieren hacer. Un trabajo muy esforzado, un trabajo insalubre. Y bueno, con el tiempo también, eso también les afecta a las oportunidades, de insertarse en el sector laboral, en el sector cultural, porque son pocos los que continúan también en las carreras universitarias, debido también al modo de vida que llevan. Y bueno, eso es lo que actualmente, por lo menos esa lectura es la que se tiene. Pero lo que sí, algo que no se olvida, creo que es eso de la cultura, la cultura que la siguen llevando, por ejemplo, el idioma, que muchas personas se siguen comunicando hasta el día de hoy en el quechua, siguen comiendo sus comidas, por ejemplo, derivados del maíz, como el api, o por ejemplo, hacen sus comidas como el trigo uchu, también la pisara, que son comidas propias de origen indígena. Y bueno, el 12 de octubre para nosotros yo creo que significaría como que el momento en que invaden a nuestra cultura y quieren imponer una nueva forma de organización y una nueva forma de institución. Que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo eso, ¿no? Pero también los pueblos originarios tratan de, en su subconsciente colectivo, seguir, permanecer firme con eso. Y un símbolo creo que importante también de eso es la huipala. La huipala que sigue presente, que simboliza los pueblos originarios. El Ailu de Guaymarien ya está hace más de siete años funcionando en Mendoza, como una comunidad intercultural de pueblos originarios. Es reconocida en el Ministerio de Salud de Nación, por el municipio y por otras instituciones estatales. ¿Qué es lo particular del Ailu de Guaymarien y por qué se decide ponerle el nombre de Ailu de Guaymarien? Es la antigua formación de grupos, la antigua institucionalidad de los grupos, cómo se organizaban antes la sociedad. El Ailu estaba compuesto, antes de la llegada de los españoles, estaba compuesto por grupos de familia, no muy numerosas, que entre ellas hacían el trabajo colaborativo. Entonces, estaban, por ejemplo, del Ailu que vengo yo, del Ailu de Lupaca, están en el Ailu de los Chichas, del Ailu de Omasuyus, y otros Ailus que también hay en la parte de toda la región andina. Y bueno, como llegó la época de la República, entonces esa forma de organizarse en muchas partes ya se deshizo, entonces se adoptó el modo de forma republicano. Al adoptarse la forma republicana, entonces, dejaron de lado a la parte indígena, la parte indígena no tenía una representación política en el Senado, ni menos en la parte ejecutiva del Estado. Y bueno, también las relaciones exteriores y lo que se entendía como Estado en la época que estaban naciendo los Estados, eran solamente la clase criolla, la clase criolla que se había quedado acá en Sudamérica, habían fundado sus haciendas y todo eso. Bueno, y a medida del tiempo, entonces todas las relaciones comerciales e internacionales la hacían en vista al beneficio de esa casta. Sin embargo, en la parte indígena había mucho descuido, no había políticas de Estado, no había créditos, no había caminos, un descuido total, no se trabajaba tampoco en la salud. Es por esa razón que muchas personas del área andina se ven obligadas a migrar, porque no hay condiciones favorables de parte del Estado. Entonces se ven obligadas a migrar, entonces una gran parte se viene a Argentina, y lo que es Mendoza. Y bueno, ¿cuál es el camino? Llegan primero a la zafra del azúcar, por el tren, y por el mismo tren llegan aquí a Mendoza. Llegan a Mendoza personas del origen quechua y se encuentran acá nuevamente, se encuentran acá nuevamente y deciden conformar el Aiyu, volviendo a instaurar esa institución que eran ya de nuestros ancestros. Y bueno, es ser parte del Aiyu y llegar a conformarlo, significa que recuperar esos valores, esos valores de los pueblos originarios, recuperar, por ejemplo, la importancia de las prácticas cotidianas, de, por ejemplo, el modo de pensamiento, la vestimenta, la comida, el habla, la manera de pensar, que es la que sostiene los valores de la cultura, el respetar a la madre tierra, respetar los siglos de la vida, y bueno, eso es lo que significa el Aiyu.